muy buenas a todos chicos soy cedón hoy empezamos esta tercera etapa de esta trans portugal lo hacemos en el mismo sitio donde lo dejamos ayer de momento llevamos unos 400 kilómetros muy divertidos esta ted portugal es muy 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 interesante y a ver qué nos depara esta tercera etapa así que si queréis ver esta ter portugal queréis ver estos 200 kilómetros esperemos que sean unos 200 kilómetros más o menos del tramo de hoy tendréis que ver el motoglog así que empezamos ya nos hemos encontrado varias veces que sólo hay un surtidor de simplomo 95 así que mientras espero mi turno pues voy a comprobar la presión bueno pues nada quizás un kilómetro de asfalto y volvemos a estar en pista voy a dejarle algo de distancia a juan porque mirad esto mirad cuánta arena que hay aquí qué polvareda que está levantando yo creo que sí que se aprecia en la cámara hoy con esta luz toda la arena que hay en la pista aquí quizá lo veis mejor esta zona es mucho mucho más arenosa que ayer y eso que sólo hemos cruzado la carretera no sé mirad qué árbol mirad qué forma más guapa qué bonito sé que acabaré marrón como cada día por el polvo pero en este tipo de pista ya veis que no se levanta tanto tanto polvo aún así mirad la estela que va dejando en el primer tramo era literalmente imposible ir a esta distancia hacia el final de la etapa de ayer había esa bajada con mucha pendiente mucha piedra y es lo de siempre la cámara no se ve el tema que lo estuvimos comentando y dijeron que la bajada pues no es fácil ya os lo dije que la bajada tenía lo suyo pero también quiero que sepáis que ayer pues hacia el final del día ese último tramo después del cementerio me encantó y la verdad es que me lo estaba pasando como un auténtico enano con el subidón por decirlo así pues quizás no le di la importancia que debía darle es decir no es una bajada imposible porque la hicimos todos pero bueno entre todos comentamos que a ver es una bajada ya moderado importante guau pues mirad qué vale lo que tenemos que pasar por aquí el día empieza interesantísimo está atrás la igual bueno es juan se compró unas botas de cuartex para los vadeos y resulta que allí le ha cubierto el agua y le ha entrado el agua por dentro de la gota en fin y cosas que pasan ahora es mi turno cuando uno tiene que cruzar y te están grabando es una presión importante vamos a pasar por aquí poco a poco yo creo que se ve bastante bien el recorrido teórico ahí está él lo hace de pie mira 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 cómo cubre muy bien muy bien ahí está la zona de rocas y la zona chunga muy bien muy bien venga campeón bueno pues ya habéis visto cómo nos saluda por decirlo de alguna forma esta tercera etapa nada más empezar a los 7 kilómetros tenemos que pasar este río la verdad es que muy bien muy divertido empezar el día así también siendo cuatro pues estamos todos un poco pendientes porque si alguien cae hay que levantar la moto al instante entre cuatro es un momento y hay que ser rápido porque el agua y las motos no son amigas hace rato que estoy viendo estos árboles no sé qué tipo de árbol es esto ahora mismo no sabría deciros ayer cenando me di cuenta de lo que llega a unir el hecho de tener una afición un hobby en común y es que bueno entre todos pues hay una diferencia de edad relativa importantes pero la pasión que nos une pues hace que las charlas en las cenas en las comidas en las paradas sean pues eso muy muy interesantes y cuando uno está hablando de lo que le gusta y le interesa la verdad es que todo pues sale muy bien todo fluye en fin ya me entendéis el ambiente es muy muy bueno la verdad que nos estamos pasando muy bien nos estamos riendo mucho y estamos disfrutando muchísimo del recorrido que es una auténtica maravilla y ahora que comento esto también aprovecho para deciros que mañana si todo va bien quizás a media mañana a mediodía se nos unirá otra persona ya os hablaré mañana o en la siguiente etapa con más detalle de ese fichaje de esa incorporación y bueno creo que lo vamos a pasar muy bien venga va paseo vamos a pasar poco a poco para no molestar demasiado bueno mirad qué sendero que estamos siguiendo aquí cuidado con estas piedras pues muy 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 bonito y muy bacheado y epa y epa ahí estamos bueno mirad todo este empedrado como sube esto bueno aquí hay que ir contacto controlando muy bien el gas porque todo este traqueteo hay que tener el manillar bien cogido me parece que joan ha perdido esta bolsa dan joan por qué no es bueno muy bonito monsanto no os equivoquéis no os metáis por las escaleras esa subida empedrada cuidado ya habéis visto que tenéis que tener las cosas bien atadas muy entretenida y también bueno tiene lo suyo además ella resuelto el misterio esas plantaciones son de eucalipto bueno pues a la salida del pueblo volvemos a tener este camino empedrado precioso que también os digo que bajando es otra cosa totalmente distinta qué bonito este recorrido por este camino totalmente empedrado guau mirad este muro qué chulo bueno pues un tramo ya estáis viendo bastante bastante técnico en monsanto os va a subir la temperatura ya os lo digo a un tramo técnico no muy 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 difícil pero bueno había que emplearse había que ir controlando poco a poco y sobre todo en la bajada había algunos sitios en los que había que ir muy muy despacio para evitar pues eso esos golpes en el cubre carter guau mirad que fortificación mirad esto que chulo volvemos a tener pista y volvemos a tener pista rápida dejamos de momento ya veremos hasta cuando esos tramos pues más técnicos mucho más lentos y mucho más calurosos aquí nos va dando el aire en el cuerpo que es lo suyo cuando vas haciendo pistas y de verdad que hoy en los tres días está siendo una temperatura inesperada ya os dije que íbamos preparadísimos mentalizados para pasar calor y bueno de hecho joan que es de los que tira de recursos de toda la vida cuando lleva esa chaqueta de verano pues de momento se hizo con un periódico y a primera hora de la mañana se pone un periódico en el pecho y va a la mar de bien y es que ya os he comentado que vamos pues eso con unos 17 20 grados que a primera hora de la mañana pues son 15 en fin bastante fresquito me han comentado que el eucalipto ese árbol que no tenía visto no tenía presente se usa para hacer papel entiendo que todo esto está destinado a ese y y ya me he reenganchado con Joan y voy de lado porque así no me como su polvo esta pista es anchísima ya veis parece una auténtica autopista eso sí una autopista de arena y polvo en esas paradas técnicas que hay que ir haciendo de vez en cuando ya sabéis estamos comentando que hoy tenemos la sensación de que el ritmo es algo superior aparte de ese tramo algo más técnico a la llegada de Monsanto y demás vamos vamos muy bien el ritmo es algo superior eso se refleja también en que vamos algo más relajados hoy ya veis que vamos durante muchos kilómetros por pistas como esta oh que bien que sensación más agradable que pasada bueno pues ya hemos alcanzado a Pera y a David aquí delante los tenemos poco a poco adiós mirad que imagen más espectacular más fotogénica de todo el grupo disfrutando de esta Trans Portugal pues ya veis que vamos bordeando todo esto a lo largo de esta carretera y así podemos disfrutar de todo este paisaje ahora vamos bajando por esta pista también polvorienta para variar para no perder la costumbre en fin lo que nos está acompañando a lo largo de todo este viaje la verdad es que tengo el traje ya hecho bueno un desastre hay que pasar este vadeo ahí está y seguimos por aquí de dónde han salido estos moteros que vienen aquí a molestarnos ahí está hemos pasado ya tres o cuatro zanjas de estas vallas y eso pues uno la abre el otro la cierra en fin hay que ir repartiendo tareas es lo bueno de ir en grupo claro está volvemos a tener esas ramas volvemos a tener piedra volvemos a ir por un camino pues ya veis que de película precioso eso sí hay que ir votando por aquí a ver aquí todo este entorno es no sé es espectacular me gusta muchísimo la calma que se respira la poca gente que nos estamos encontrando para nosotros que venimos a buscar pues eso a disfrutar del paisaje es una pasada es que hasta a los tramos de asfalto de enlace que creo que poco a poco se van estirando creo que poco a poco vamos haciendo algo más de kilómetros por asfalto aún así ya veis estos enlaces son estupendos bueno pues mirad qué sitio hemos encontrado para pararnos a comer en un sitio muy bonito aquí vamos a descansar y ya que estoy aquí en el aquí aprovecho para mostraros estos mitas e09 que montó david en esta ktm llevan los mismos kilómetros que los mitas e10 que he montado yo y los mitas e07 plus que ha montado pera vamos a ver al final de esta aventura cual ha resistido mejor también es verdad que cada uno tiene su ritmo su estilo de conducción pero bueno nos servirá para ver un poco la comparativa aquí están estos e07 plus que están funcionando muy muy bien al final ya veis que bueno la edición del neumático también va con la persona y aquí están estos e10 creo que yo le estoy dando algún que otro golpe de gas más que david y van a durar menos que el e09 y dejando los mitas de lado aquí tenemos estos bridgestone ax41 estos los monta joan en la africa twin joan también los montó para esta ruta y también va dando algún que otro golpe de gas así que también los podemos comparar con esos e10 delante él apuesta por algo más contundente él quiere delante tener algo más de taco ya veis que lleva un taco impresionante lleva los moto z traccionator desert bueno mirad pues aquí ya están ellos disfrutando de este rincón de esta sombra y voy a desmontar la moto que me quedo atrás y hay que probarlo todo y y y y y y y y se está de fábula aquí con el agua con esta brisa que nos refresca con el ruido de los pájaros en fin muy 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 bien me voy me voy a tratar de atraparles lo antes posible hay que ir intentando esquivar hay un montón de baches supongo que de algunas lluvias pasadas o del paso de los vehículos sube para por aquí hay que ir mirando hacia adelante y esquivando pues todos estos baches para no ir bueno tragándonos todos esos baches entre la suspensión y los antebrazos mejor poder esquivarlos como aquí y aquí y apagas bien bien cada vez tanca se encerraba dentro veo que aquí se lleva mucho este estilo de carrocería de pica y sólo lo he visto aquí muy curioso vamos a ver un 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 algo complicado y demás pero a lo largo de esta tercera etapa el nivel ha ido bajando no quiere decir que se puede hacer esto sin ningún tipo de experiencia ni mucho menos pero llevamos muchos kilómetros a lo largo del día por este tipo de pistas y es lo que estábamos comentando mientras estábamos comiendo hoy todos en general tenemos la sensación de que estamos más descansados la exigencia física de la etapa es menor y mirar la bajada que tenemos aquí y mirar por donde está subiendo joan y creedme que esto baja y sube bastante en fin yo diciendo que el track parecía que la cosa se ponía fácil y ya veis que para arriba segunda 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 y controlando con el peso del cuerpo bueno vaya tela wow nada retiro lo dicho el track lo que estaba haciendo era darnos precisamente un respiro porque estas subidas y bajadas bueno difíciles no son pero divertidas un rato venga para arriba guau y seguimos subiendo ahora con piedra si es que ya lo digo yo que no se puede hablar antes de tiempo porque el track siempre nos guarda alguna que otra sorpresa vamos 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 piedra suelta esta sí que ya tiene más chicha de chicos esta tiene piedra suelta y tiene más chicha creedme que la subida sube bastante mirad todas estas piedras sueltas que hay por aquí pero ya ha subido y nos falta david aquí está la verdad es que llevamos un buen rato tranquilo monótono por decirlo de alguna forma relajados y esto me ha venido muy pero que muy bien muy divertido y sobre todo esta última con esta piedra suelta que bueno que hacen que tengamos esos puntos de chispa de vez en cuando cada cierto tiempo para que no nos durmamos vamos esquivando estas copas de los olivos tened presente que un par de curvas después de pasar ese puente de vila vela de rodado después de pasar el río el track se desvía a la izquierda y pasa por debajo de la carretera que no os animéis a haciendo curvas que os pasaréis el cruce el track sigue por aquí por aquí en medio cuesta de ver porque la hierba es alta pero ahí veis el polvo de joan muy muy bien bueno pues aquí tenemos una bajada algo rota por los regueros del agua me voy al otro lado bueno algo rota bastante rota mirad ahí está joan que va a inspeccionar primero este vadeo pero después esta subida ya decía yo antes que el track parecía que nos daba un respiro y ahora hacia el final se está poniendo más que interesante bueno voy a subir a ver qué tal esta subida que ya veis que esto sube bastante y una vez arriba intentaré grabarlos a los tres vamos para arriba para arriba bueno la subida se las trae no digo que no ahí está un poco más yo creo que la parte más difícil era la primera a ver aquí ahhh 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 a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es más que interesante, no sé si con el dron se aprecia algo mejor que con la GoPro, la arjetación tan espesa al lado pues dificultaba ver esa inclinación, pero sobre todo la primera parte, yo creo que la primera parte es la decisiva, ahí hay un par de escalones que si uno corta el gas allí, bueno, se puede complicar algo, yo lo tendría en cuenta, es el kilómetro 198 de esta tercera etapa, toda esta zona pues ya lo he dicho antes, va subiendo, va bajando, muy divertido y nos saca de esa zona de confort que llevamos a media tarde más o menos después de comer, que estábamos muy 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 relajaditos, estábamos muy tranquilos y ya habéis visto que la cosa se anima de nuevo. Aquí nos vamos equivocando todos, bueno son muchos kilómetros y uno va pensando en sus cosas y no siempre te acuerdas de los cruces hacer ese gesto de agachar la mirada, no pasa nada, te das cuenta de que no estás siguiendo la línea y hay que volver y ya está y nos vamos cruzando, nos vamos riendo unos de otros. Bueno chicos, hasta aquí esta tercera etapa de esta Trans Portugal, ya habéis visto que al principio la etapa ha empezado algo divertida, ha habido un momento en que pensábamos que la cosa se relajaba y al final de la etapa la Trans Euro Trail nos ha puesto en su sitio, muy divertida, ya habéis visto que el nivel no baja, era una trampa, era una pequeña trampa del recorrido, pero bueno, lo estamos pasando genial. En fin, ya sabéis que si os ha gustado esta tercera etapa podéis suscribiros, podéis darle al like o podéis compartirlo y si nos dejan nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos motoblogs, nos vemos en la cuarta etapa de esta Trans Portugal, ¡hasta la próxima!